Este es un típico ejemplo o ejercicio de equilibrio en el mercado de bienes y servicios, perdón, de trabajo. La única diferencia, si veis, en vez de traer aquí sería lo que, bueno, pues imaginaos que fuesen bienes y servicios, sería el precio, ¿vale?, del bien o del servicio, pero como estamos en el mercado de trabajo, pues va a ser un salario, ¿no? O sea, y es la única diferencia. Son exactamente ejercicios igual que en el tema del mercado de bienes y servicios, como también sería cuando lleguemos al tema del mercado de dinero o mercado financiero, ¿no? Son siempre iguales. Luego, al terminar la clase, al terminar el ejercicio, estoy hoy a hablaros de una noticia que salió un día de estos, que es importante para que nos vayáis viendo lo que y el equilibrio de grandes, o sea, de mercados, ¿no? No sé si lo oísteis que, bueno, pues ahora como el sistema económico mundial está como está, pues el otro día, era cosa de un mes, se decía que el agua iba a ser un bien comódito, o sea, un bien en el que se pueda especular, o sea, de manera que los países que no tengan agua bastante sepan más pobres todavía, y también algo que ya ocurría desde los años 50, que de hecho Estados Unidos, las grandes crisis que sufrió Estados Unidos, y es precisamente por esto el mercado del grano, del grano, pues todo lo que lleve cereales, ¿no? Estados Unidos, las grandes crisis que tuvo, que terminaron siendo financieras, básicamente fue por males coseches, grandes pandemias de causas meteorológicas, que destruyeron las coseches de un año o otro. Claro, el tema de este tipo de bienes, y es que si se nos destruye la cosecha de este año, el año que viene vamos a pasarles muy mal, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Bueno, pues están intentando jugar otra vez con el mercado de, vamos a llamar, del grano, porque en China, exactamente no sé cuánto haz, tuvieron una gripe porcina y murieron un montón de cerdos. Entonces, están ahora repoblando todos los cerdos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el cerdo lleve un competidor directo con el ser humano, ¿no? O sea, el cerdo come lo mismo que comemos nosotros, ¿vale? De hecho, la tradición que tienen los árabes y los judíos también, de no poder comer carne de cerdo, no oye como muchos dicen, porque lleve un animal gochu, o porque produce la tritinose, porque produce cosas así, y es un tabú medioambiental, un tabú de competencia con el ser humano. O sea, en todos los sitios donde un animal compite con el ser humano, la ciencia, porque en el fondo yo es ciencia, hace que se establezcan unas normas religiosas para evitar que se coma, ¿no? Del gochu, cómese todo y está muy rico. Entonces, en un sitio, como ya en la zona del golfo, en el que se necesita agua y se necesita grano y se necesita mucho verde para que los animales coman, bueno, pues hay un competidor directo con el ser humano, ¿no? Entonces, claro, vale más que se críen personas que no se críen gochos para su vez, ¿no? El mismo caso que la vaca en la India. Nunca lleve por causas religiosas o por, como dice alguno, porque puedan transmitir enfermedades como la tritinose, que también lleve edad, pero esto viene de mucho antes, ¿no? Entonces, valga eso para ver cómo funcionan los mercados. Bueno, pues lo que puedo pasar ahora con el tema de las cosechas puede ser estrambótico, y veréislo, y veremoslo a vista de 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque por culpa del cambio climático, las zonas donde se podía dar bien el grano, pues va a haber un problema muy gordo. Entonces, a ver cómo se soluciona eso, ¿no? Los chinos, pues intentando repoblar la piara y el mundo, pues en las condiciones que está, ¿no? Aparte que puede influir también el tema del coronavirus. Pero vamos a hacer este ejercicio de tal, ¿no? Voy a ajustar más o menos el salario, tengo lo que he hecho. Entonces, la situación de equilibrio siempre, en cualquier mercado, bien definida por este punto A, ¿no? De aquí. Entonces, aquí en el punto A, yo voy a tener un salario de equilibrio, que ya me doblo asterisco, igualdad, y una cantidad de equilibrio que, bueno, pues ya me doblo asterisco, pero, bueno, puede ser. Entonces, siempre esto resulta del equilibrio entre demanda y oferta, ¿vale? Entonces, ¿yo qué digo? Que 300 menos 2W al cuadrado igual a 200 más W. Pasando todo para el mismo miembro... Este es el equilibrio estable, ¿no? Estable. Este y el estable. El inestable y el de la parte de arriba. Ah, vale. Vale. Entonces, este sería 2W al cuadrado menos W más 100 sería igual a 0, ¿no? Esto lleva una ecuación de segundo grado que sería W igual a 1 más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos por menos... Perdón, esto y... Espero que me equivoque. No, aquí y más y esto y menos. Esto y era al revés. Y más y menos. Más 4 por 2, 8, 800 partido... Y esto y menos 1 porque estoy aquí y más. Es que me equivoqué ya al poner los signos. Partido de menos 2. Entonces, sería menos 1 más menos raíz cuadrada de 801 que la había calculado yo antes partido de menos 2 un W sub 1 sería menos 1 más raíz cuadrada de esto que son 28,3 partido de menos 2 y la otra sería W sub 2 que sería menos 1 menos 28,3 partido de menos 2. ¿Cuál sería la buena? La de abajo. ¿Por qué? Porque aquí daría 27,3 partido de menos 2 que evidentemente un salario no puede ser negativo solo faltaría eso que tuviésemos que llevar dinero para trabajar. Entonces, la solución ya está. Por eso os decía yo que muchas veces la mate sirve para explicar la economía pero hay que tener en cuenta estas cosas. Entonces, este salario sale más o menos 15 euros ¿vale? Aproximadamente 15 euros. Este W no hay 15.000 15 euros ¿vale? O 15 15 euros o 15 dólares o las unidades que se dan ¿vale? Y las fórmulas esas de de X es igual a 300 menos 2 W cuadradas no es lo tú ¿no? Sí, sí, claro, claro. Estos son funciones de oferta y demanda que pueden ser del mercado de bienes y servicios o en este caso del mercado de trabajo. O sea, esto que voy a marcar yo en azul ahora esto que está aquí doy teloto que a ver hay muchas posibilidades de que sean funciones lineales yo esta puse la complicada porque para que se vea que aunque sea y de igualar ¿no? ¿Perdón? Iguales y ya está Claro, claro y exactamente igual y igual que cuando calculábamos el ejercicio del mercado de bienes y servicios y exactamente igual o sea todos los ejercicios de de mercados en economía siempre se solucionan por igualación entre la curva de oferta y la curva de demanda exactamente igual ¿vale? Entonces tenemos el salario ¿qué nos falta por encontrar ahora? Bueno, pues la cantidad para no lo liar como sabemos que la cantidad vamos a hacerlo aquí la cantidad tiene que ser igual a partir del salario de 15 euros por la curva de oferta que por la curva de demanda vamos a calcularlo por la más fácil ¿cuál es la más fácil? Creo que Y la de oferta ¿no? que sí que Y con una W sería la cantidad sería 200 más 15 serían 215 ¿vale? Entonces esto sería 215 y sería esto de aquí ¿esos son los trabajadores? Trabajadores o horas o lo que sea horas al mes o trabajadores en el ejercicio va a decirte ¿cuántos trabajadores o cuántas horas? porque el tema del mercado de trabajo y eso que puede ser horas o trabajadores ¿vale? vamos a suponer que los pide trabajadores entonces serían a un salario de 15 euros hay 200 trabajadores que hay la situación de aquí ¿qué es lo siguiente que yo voy a decir? Bueno, pues ¿qué ocurriría? ¿qué ocurre? pues si el salario aumenta 5 euros y la tercera parte hacemos algo ¿no? Bueno, pues yo intuitivamente dibujo y si hubieras metido el 15 espera, espera un momentito ahora mismo déjame dibujar la gráfica y con la gráfica vemoslo todo mucho mejor ¿vale? o sea es que está dándome solo la esquina bueno esta situación esto sería CL DL y yo tengo que la situación que nos dábamos al principio esto era en 215 y el salario 15 dime Cristiano Andrés no sé quién era yo si por ejemplo si llegues a meter el 15 en DX hubiera salido lo mismo como tal equilibrio ¿perdona? sí, claro, claro a lo mejor hay diferencia de de coger porque salía exactamente no era en 15 salía 14 con no sé cuánto me parece los dólares creo que abajo hay 4 o sea que viviese entre 4 vale pues equivocé vale pues vamos a suponer que no me equivoqué tiene razón porque aquí exactamente hay un 2 entonces esto sería en vez de ser entre menos 2 vale sería entre menos 2 entonces sería bueno 6 con 6 vamos a suponer que está bien calculado vale vamos a suponer que está bien calculado entonces bueno pues si en vez de ser 15 son 20 aquí evidentemente que hayamos calculado a 7 que hayamos calculado a 15 aquí va a haber siempre un exceso de qué de oferta ¿y cómo calculo el exceso de oferta? bueno pues voy a dejarlo planteado sería la oferta para un salario de 20 euros vale y la demanda para un salario de 20 euros entonces aquí intuitivamente va a darme que la oferta a un salario de 20 euros va a ser mayor que la demanda a un salario de 20 euros vale sería hacer la operación sería valorar la oferta a 20 euros pues sería sustituir la curva de oferta era 200 más w 200 más w que serían 20 serían 220 y la curva de demanda pues son creo que son 300 menos 20 al cuadrado menos 20 al cuadrado ¿no? no menos 2 por 20 al cuadrado menos 20 menos 2 por 20 al cuadrado peor todavía esto que nos diría pues que a este esto va a ser negativo como no puede haber números negativos esto sería que no quiere currar nadie perdón no se quiere demandar no se quiere demandar no se quiere contratar porque ya la demanda a nadie ¿vale? o sea el empresario dice esto es una locura yo esto no lo pago ¿vale? porque la demanda y es siempre la de la empresa ¿daísos cuenta? pero ¿cuánto sale de él? no se sale negativo sale en un número negativo pero menos 500 o sea ni nos interesa porque cuando sale negativo no puedes decir que hay menos menos 500 trabajadores y es que el empresario cierra se en banda y dice como yo así presto y no contrato a nadie ¿vale? y ahora si os digo qué ocurriría vamos a hacerlo en rojo y luego se funciona en lo azul ¿y qué tienes que poner? que hay un exceso de oferta claro hay exceso de oferta ¿no lo ves? vale vale viéndolo la gráfica ¿vale? a ver yo voy a hacer que en el examen el ejercicio salgan todos los valores positivos ¿vale? pero si en alguna vez en algún ejercicio mira ayer estuve hablando con un chaval que está haciendo ADE y voy a decir que me pase el examen que ellos pusieron en primero de economía y de ADE para que veáis que están dando exactamente lo que estamos dando nosotros o sea la elasticidad que nosotros trabajamos con incrementos ellos están trabajando con incrementos para que se os quite el miedo dicen como la mar que dificilísimo en cambio tengo compañeros que fueron a clase contigo y dicen que esto que lo habéis visto vosotros o sea yo no estoy dando más de lo que lle es que esto los incrementos en el caso de elasticidad danse hasta un primero entonces ponía ellos era una elasticidad de oferta perdón de demanda y decía como los ejercicios que hacemos aquí ¿no? si el precio de equilibrio y la cantidad son estos y se sabe que el precio aumenta 10 euros y la elasticidad de oferta es menos 3 de demanda perdón es menos 3 que ocurre y de que tipo de bienes se trata voy a decir que me pase el examen y os lo enseño para que veáis entonces volviendo atrás a lo nuestro ahora me dice que ocurriría si el precio el salario si el salario baja 10 euros cae 10 euros o sea el nuevo salario vamos a llamar W2 pues sería si el primero era en 15 era pues este sería en 10 ¿no? perdón no 10 no 5 5 si cae 10 serían 5 entonces puedo ir aquí a la gráfica esta de aquí y digo si cae y quedan 5 pues intuitivamente va a haber un exceso de demanda ¿no? vale entonces ¿esto qué quiere decir? que si hay un exceso de demanda la demanda va a ser mayor que la oferta del trabajo ¿no? entonces la demanda para W igual a 5 era la curva de demanda era 300 menos 2 por W al cuadrado 300 300 menos 2 por 5 al cuadrado que son 25 ¿no? entonces me quedaría 300 menos 50 250 y la curva de oferta si lo tengo bien calculado para W igual a 5 sería a ver dónde está la curva de oferta 200 más W 200 más W que era en 5 205 ¿qué me da? que la curva de demanda y es mayor que la curva de oferta luego exceso de demanda vale este es el típico egipcio madre mía ejercicio Heriberto dime pero yo antes de mirarlo en la tabla en la gráfica primero hago esto y ya veo que hay un exceso de demanda y luego ya lo marco en la tú hazlo como quieras pues marcalo pero puede ser así primero a ver yo el consejo que os doy a ver ya tenéis bastante conocimiento de economía para saber que hay un exceso de oferta y un exceso de demanda pero yo el consejo y es que primero lo hagáis en la gráfica porque a lo mejor con los números podemos equivocarnos vale entonces y el consejo que os doy voy a mover un momentín esto de aquí porque están marcándonos esto y si no dibujamos la gráfica dándonos más ejercicio pues velo ahora y que tuve que cambiar ya tenemos el medidor del CO2 entonces tengo el justo aquí encima y como estaba hablando yo estaba subiendo entonces vamos a dejarlo ahí el consejo que os doy es y que hagáis primero el 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 ensamblaje en la gráfica lo que yo aquí hice aquí ¿por qué? porque a ver son ejercicios fáciles pero te hacen un examen y puedes equivocarte o puedes teclear mal los números en la calculadora entonces sabes siempre en cualquier mercado en cualquier mercado que si el precio aumenta por encima del precio de equilibrio hay un exceso de oferta y si baja por debajo del precio de equilibrio hay un exceso de demanda entonces dibujando eso después si te equivoques ya dices coño yo creo que ya es más fácil dibujarlo que ya es mejor y un consejo ¿no? pero podéis hacerlo como queráis eso sois muy libres de hacerlo no hay ningún tipo de de problemas al respecto cada uno bueno hazlo como como ve más más interesante o más lógico podéis hacerlo como queráis ¿vale? entonces en el examen vosotros tenéislo mañana los que estáis en casa pues va a caer un ejercicio de estos fijo y luego algo de de lo de macromagnitudes y la teoría bueno pues alguna definición de macromagnitudes y evidentemente del tema del mercado de trabajo ¿vale? igual os pongo pues un pequeño artículo de prensa para que lo analicéis no se va a pedir que que analicéis a la perfección desde el punto de vista de una economista sino que en función de lo que vosotros sabéis deis una explicación o sea que imaginaos que puede haber dos soluciones lo mismo vale el que dé la solución A razonadamente que el que dé la solución B razonadamente ¿por qué? porque el tema del mercado de trabajo es muy importante con decíos que el otro día creo que fue ayer salió en el periódico en la nueva España que se habían perdido un montón de de empresas en Asturias contamos en Asturias vamos a hablar de Asturias y también un montón de de autónomos claro en una situación de pandemia como la que tenemos pues no hay es solo eh problema sanitario que es el más importante porque se está muriendo mucha gente sino que también desgraciadamente pues hay un problema de gente que se va al desempleo ¿vale? pues este tipo de ejercicios que el que el que cae luego una cosa ¿puedes repasar esto cambiar de renta nacional? o sea de pasar de renta nacional a otro a ver ¿cuál es la equivalencia? no vamos a comer el tarro vosotros tenéis que saber la equivalencia siempre nada más ¿a qué equivale la renta nacional? ¿al producto qué? interior nacional neto claro sabiendo esa equivalencia ya está o sea vosotros yo voy a daros todos los datos como el ejercicio del vídeo que os puse el otro día voy a daros todos los datos y era más que sustituir o sea y tampoco os comáis el tarro que tampoco va a ser muy complicado ¿eh? vale y con saber la equivalencia que dijo el compañero no vamos a dar nombres y esa entonces tampoco voy a decir os doy por la renta nacional cálculame todos los productos interior brutos a precio de mercado cuántos factores netos no, no cosas mucho más más sencillas ¿vale? que se vea que sabéis principalmente esa equivalencia ¿vale? y por ejemplo doyos por la parte lo que el otro día me preguntó no sé si fue alguno de los que estaba aquí pero yo que al producto interior bruto podemos llegar por la renta o directamente por el producto claro si yo os doy los valores de consumo inversión tal tal o si os doy sueldos intereses impuestos directos subvenciones y por la otra parte el resultado tiene que ser el mismo siempre ¿y cómo se llega por la renta al producto interior bruto? coño coimes o sea si te doy los valores de la renta acabo de decírtelo todo y te los sueldos los intereses los beneficios eso por esa parte o sea yo los datos voy a dar de los dos y luego tú sabes que la renta nacional tiene una equivalencia que acaben de decir en clase o sea tú por la parte ¿tú por la parte de si no te lo quieres puedes calcular el producto nacional neto? claro claro y a partir de ahí si te doy la amortización y te doy a coste de factores y a precio de mercado calcules el producto que te dé la gana o sea yo no te voy a dejar tú si por ejemplo te doy por la parte de lo que y en los sueldos la renta los valores de la renta tú calcules la renta nacional y a partir de la renta nacional sabes la equivalencia que me acabes de decir entonces yo tengo que dar amortizaciones renta de factores nacionales renta de factores extranjeros si quiero que calcules todos los productos correspondientes interior bruto nacional bruto interior neto o sea yo no yo no te voy a decir que calcules todo eso si no te doy la amortización o no te doy la renta de factores nacionales y la renta de factores extranjeros o no te doy pues exportaciones e importaciones vale o sea vosotros el ejercicio va a ser como el último que vimos el otro día todos los datos si os lo pongo tan completo que claro evidentemente tan completo no se puede poner porque las clases ahora son más fuertes dime y lo de tipos de desempleo y todo eso cae ¿no? claro, claro sí, sí, sí esa parte tipos de desempleo casos de desempleo y todo eso significado de las tasas correspondientes eso claro que cae todo esa parte la más importante o sea más importante hay un tema que tiene mucho más carga digamos conceptual conceptual no teórica y el otro tiene más carga pues práctica sí, porque el 7 prácticamente todo teoría y luego el 8 y más sí, el 8 bueno, pues las definiciones de que me den cuenta yo de PIB renta nacional renta nacional disponible la definición por ejemplo creo que también ah, importante acuerdaos que os lo dije porque el producto ítero bruto no nacional bruto igualdad no llevo en medidor vale y qué instrumento se proponía que era el índice de desarrollo humano y las cosas que medía el índice de desarrollo a ver de los 10 o 15 que os di yo no hace falta que me les pongáis tois sí que me digáis por qué es importante el índice de desarrollo humano porque mide variables que son cualitativas o sea no llevo solo números vale no llevo solo una porque volvemos a tratar lo mismo en términos de índice de desarrollo humano los que más arriba están pues son los vikingos Australia Nueva Zelanda y por ejemplo los países árabes que viven encima de petróleo nunca hay puestos pese a que cualquier cubaití o o de Emiratos Árabes Unidos o de pues no sé de esos países puedan estudiar en las mejores universidades del mundo la carrera que ellos den la gana y que tengan dinero para vivir tres vidas seguidas ¿por qué? porque entre otras cosas hay pues bastante homofobia hay mucha intransigencia hay pena de muerte rígense bajo la ley sálica a la mujer tienen la como la tienen ya sabéis que muchas veces tienen que andar con los ojos solo para andar por la calle bueno pues evidentemente son variables cualitativas que dicen que pesatar podres de pasta en tema de índice de desarrollo humano no están arriba vale ¿alguna duda más? si no te digo nada a coste de factores eso ya te lo explico o sea ya te lo digo yo si por ejemplo te doy a precios de mercado o sea si te doy a precios de mercado y no te digo nada tengo que darte a coste de factores y viceversa yo voy a especificártelo siempre vale vale si por ejemplo te digo el PIB son 50.000 a precios de mercado pues claro yo doy te lo o sea y digo te a precios de mercado tanto a coste de factores y el que te doy o sea nunca va a haber una una duda ni aunque sea razonable ¿no? yo voy a darte siempre todos los datos que necesites si te doy la amortización o te doy por ejemplo renta de factores nacionales renta de factores extranjeros o todo lo que es ¿vale? ¿alguna duda más? para tener exposiciones ¿cuál? del mercado que hicimos ahora en la gráfica esa ¿eso va a dar referencia a la primera página del tema 7? no ahí es que claro yo no sé cómo lo tienes el tema que tenemos y el tema y el tema de mercado de trabajo eso ¿es función de demanda? sí función de demanda lo que claro también importante lo de la función de demanda y función de oferta saber lo que hay cada cosa ¿vale? ¿esas fórmulas que utilizaste para desarrollar lo que después fue eso estoy utilizando sí hombre no 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 tranqui creo que me lo preguntó algún compañero también del otro que está online no no y cómo a ver en el mercado de bienes y servicios también te he dado las fórmulas es que si no te doy las fórmulas no puedes calcular hombre puedo ponerte en teoría equilibrio en el mercado de bienes y servicios perdón de en el mercado de trabajo cuando tú dices pues hay una función de oferta hay una función de demanda que y esto lo que preguntó la compañera al principio hay un equilibrio estable y un equilibrio inestable el equilibrio estable y el de abajo porque pasa este cosa y el inestable no lo hay que saber calcular no 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 además no 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 hace falta porque el inestable calculase cuando por ejemplo hay dos salarios que son positivos en funciones más complejas y el más alto seguramente y el que haz que que inestable que ahí probaríamos que se prueba teóricamente si el precio es mayor en vez de haber un exceso de oferta y un exceso de demanda con lo que el precio tiende a escapar más terrible para arriba y al revés si el precio está por debajo de ese punto de equilibrio pues habría un exceso de oferta que hace perdón al revés un exceso de sin oferta que hace que baje más para abajo y tal entonces es ahí la situación vamos a dibujarlo aquí un momentín vamos a si yo voy siempre os lo exactamente siempre os lo doy este sería el estable porque porque aquí arriba si hay un exceso de de oferta bueno pues haz que baje el precio y aquí abajo hay un exceso de demanda que haz que suba el precio en cambio aquí arriba y al contrario vale si yo estoy por encima produces un exceso de demanda que haz que suba más el precio y si estoy aquí abajo produces un exceso de oferta que haz que baje más el precio luego por esto hay una situación inestable vale compis en casa como estáis bien voy a cerrar el vídeo el el ¿alguna duda? no muy bien vale voy a cerrar el vídeo y luego